Oficinas, salas de reuniones, cocina, salas de espera, bodegas y un gran salón de conferencias cuenta la recién inaugurada Casa del Regante, emplazada en 400 metros cuadrados y con una capacidad máxima de 170 personas. El inmueble se materializó gracias al convenio y trabajo continuo entre la Junta de Vigilancia del Río Choapa y Minera Los Pelambres. La Casa del Regante, ubicada en calle Blasvial, comuna de Salamanca, contó con una inversión de 210 millones de pesos y fue financiada por Minera Los Pelambres. Un orgullo, un orgullo de poder, como vecinos del Valle Choapa, de Salamanca y de la Cuarta Región, poder aportar en esta iniciativa que un grupo de la comunidad, un grupo del Valle quiso establecer. Esto demuestra que cuando se pone corazón, se pone amor para trabajar, se logra esto, en una alianza, ¿no es cierto?, en la Junta de Vigilancia del Río Choapa, con Minera Los Pelambres, en que dieron fruto a un viejo sueño en que los regantes querían tener su casa propia. Va a traer harto beneficio y también permite, yo creo que afianza de alguna manera con algo concreto, visible, que se mira la relación y el trabajo que se viene dando entre diferentes sectores de la comuna, como son Minera Los Pelambres, ¿no es cierto?, y la Junta de Vigilancia del Río Choapa. La Casa del Regante ya es un hecho y fue inaugurada junto a todos sus integrantes. De esta forma se da paso a una ayuda necesaria para un grupo de vecinos que han venido trabajando de manera sistemática en el cuidado y el uso eficiente de las aguas del Valle del Choapa. Nosotros somos felices porque ya se logró un sueño que se inició en el año 2002 y que en el 2013 ya está cumplido. Por lo tanto, ahora es como somos capaces de enfrentar los próximos sueños. Para la Junta de Vigilancia ha sido un gran logro, una gran gestión, que se ha logrado con mucho sacrificio y también de una u otra forma con la ayuda de todos los regantes, que somos nosotros los que nos apoyamos. Todos los regantes yo creo que necesitaban un lugar así como este porque pensando en que esto es de todos nosotros, o sea, de todos los regantes. Con pocos recursos, la agrupación de la Junta de Vigilancia del Río Choapa se había establecido en diferentes dependencias, pero es en los años 90, momento cuando la entidad alcanza una madurez profesional y técnica que hoy es reconocida y destacada a nivel nacional.